... Estamos a punto de vivir una experiencia nueva, la verdad, las cosas, voy a ser súper honestas, no tengo ni idea a qué vengo. No sé que voy a conocer a Jacqueline, lo único que espero, de verdad, es que me reciban bien, voy a tratar de dar lo mejor de mí. Vamos, ¿dónde vas? Acá. ¿Verdad? Es súper temprano. Voy a despertar a todos mis vecinos. Hola, ¿cómo estás? De las cinco de la mañana sentándote. Pero si son las cinco y media, perdón. Oye, perdón, lo que pasa es que nos demoraba un poquito, es súper temprano y estoy saliendo en torno a esto. A las cuatro y media de la mañana. ¿Dónde está? A las cuatro y media generalmente. Bueno, yo, la verdad, sé que venía a vivir una experiencia contigo, pero quiero saber a qué vengo, en realidad, por qué no... Bueno, yo trabajo en la feria, en la que es pescado. ¿Perdón? No, pescado. Así que hoy día voy a tener que atender, atender la clientela y si se le falta personal, voy a tener que limpiar pescado. ¿Pescado? Ahí los maestros te van a enseñar y los otros dos vamos a ir ahora al término del pesquero. ¿Qué hacemos ahí? Ahí, comprar. La de donde hay el pescado es como bien incómodo con una mujer, no sé si te gusta la idea, porque es de trabajo de hombre. Te voy a decir súper honesta, la verdad, yo no sabía que venía. O sea, no quiero decir que se sienten incómodo, pero es que a mí el pescado me da asco. Oye, ¿y aquel entorno con quién viví acá? Mi esposo y mi gemela, yo tengo dos hijas gemelas. ¿Y la que es eso ya? Y con el papá, pero el papá también trabaja. Vivo en una parte que no se pueden dejar los niños solos. ¿Es peligroso acá? Sí, es peligroso. Yo vivo en La Pintana y de La Pintana a Ñuño vamos a trabajar. ¿Estamos en La Pintana? Estamos en La Pintana, está en La Pintana. ¿Cómo conocer a tu hija? No sé, como para ver, igual yo vengo a compartir contigo, no solamente tu trabajo. Déjame ver si quiero esa búsqueda. Sería buenísima. Ya, no, confía en mí. Tengo ganas como de, porque me comprometí en el fondo de ir a una experiencia nueva y... Sí, tengo ganas, pero... ¡Qué cabrón! Nunca me dijeron que... Soy súper equiente y de verdad no quiero quedar como... Como bucha, no sé, pues... Como la mina, no sé, casi que ni tu casa, no sé, no hay que ver. ¿Puedo llamar? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Puedo? A ver. Ayer. Yo soy mi hija. ¿Cuánto años tienes? Catorce. Catorce años. Oye, ¿te tienes que quedar sola ahora o no? ¿Tu papá? Sí. Bueno, hasta las 10, mi papá tiene que irse a trabajar. Yo ahí toda la tarde solita con la Javi, con el mamón de mi abuela. La chiquilla. No le gusta mucho mi trabajo por el hecho de que pasan solas. Sí. No, a nosotros los cambió la vida de un día para otro. Así que hace dos años más o menos aterrando solas con el negocio. Oye, ¿y ustedes qué opinan de la pega de la mamá? ¿Les gusta? Esa pega como para mujer no sirve, porque en realidad, por ejemplo, a mi mamá a veces le pintamos la uña, le alisamos el pelo y mi mamá, por ejemplo, está arraujando con marisco y la uña se le echa, perdón mucho con el cloro, todo eso. Y mi mamá tiene el pelo listo y llega y se hace un moño porque tanto es la calor y a veces es frío. A la vez ya se ha dicho. A la vez, guapo. Sí, a dónde? Oye, cuídate, cuídate, cuídate. No salgan los fríos. ¿Y el tipo? Hola, ¿cómo están? Él es el tipo de ser, hermanito. Todo, collado, ¿cómo estáis? Bien. ¿Quién nos va a ayudar, ella? ¡Yo! A ver, ¿qué es lo que va a hacer con nosotros? Eh, no sé, pues. ¿Y ni el qué? ¿Cuéntanos para él? Él es el que corta los dos. No, los dos. O sea, él es el que no creo es. Pero él es el seco. ¿Y tú casi? Sí, también. Llego el filete. No hay más. Pero él sabe maquillado. Vamos, pues. Vamos. Tengo que cruzar. ¿Y me voy acá? Sí, pues. ¿Estás segura? ¿Qué? ¿Qué por dentro, no? No, es que no voy a caer. Te voy a pasar una frasadita y te voy a ir atrás nomás. Por favor, caballero. ¿Por qué está mojado? Porque todos los días hay agua. Te voy a mojar, te voy a suciar. A eso ven y después voy a trabajar. Voy a querer rica. ¿Ya? Vamos a requecerlo, ¿no? Vamos. Esa ropa va a quedar inservible. Va a quedar llena de sangre y todo. Mis botas. ¡Ah! Ya vamos a reto los motos. Viene pura la opción, ¿no? Mis botas, pero ya. Así es, trabaja con nosotros. Pucha, igual me complica el tema de las botas un poco porque igual me, no sé, son como mis favoritas y me gustaron como igual caras. Tratan como de, de demostrar que, no sé, que realmente es súper heavy lo que hacen. A pesar de que, sí, es muy diferente. Pero como por eso, yo siento que igual me hacen como un poco de bullying. Así como, ay, a tú, querida niñita, casi que no se mojaran más, no, no, no se mojaran más. Yo creo que este rejez comienza, no sé, no lo veo, como con ganas de que lo pase bien. ¿Dónde estamos? Ya que llegamos, oye, pero ya que, ¿dónde estamos todo esto? Porque llevamos como una hora. ¡Cagá, es frío! Hay que ir a comprarlo. Oye, después estamos a ir a la feria. ¿Tú sentíos? No, estamos acostumbrados ya. El olor pasa a veras. ¡Bota, mi bota, mi bota! Oye, y mi bota, ¿no la puedo cambiar al tiro? No, porque en el negocio tengo botas para ti, así que voy a tener que ir rapidito. ¡Ay, me muero, tengo al lado! Me siento como mareado. Vamos a elegir el renuncia española. La verdad, ella tiene que elegir conmigo así. Yo tengo que elegir conmigo. Pero así como que lo veo y lo lejo, no más. No, ya, pero este yo. ¿La voy a comprar una de las caritas? ¿Yo? Sí. ¿La tomar? ¿La colita y la crema? Ahí llegó. No, porque están chicas, no tendrán. ¿Ya? Porque yo tengo que ir a comprar otra cosa y después le hicieron a ti. Ah, pero no, la tengo que sacar yo, ¿no? Sí, pues. ¿Y tú la puedes sacar? ¿La voy a sacar a todos? ¿La voy a sacar a todos? La idea es que tú venías a trabajar conmigo, no a mirar el pescado. Como venís la dueña del negocio, tú elegís, unidad que te lo saca, pues. ¿Entonces yo vengo a trabajar con la dueña del negocio? Es que tú venís a trabajar. Pero es que tú venís a trabajar. ¡Todo me lo gusta! ¡Ahhh! ¡Qué asco! ¡Ay, por favor! ¡Qué asco! ¡Ya! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Está como volvido! ¡Todo bien! ¡Está como volvido! Daniela, ahora vamos a elegir pescar, pero tenés que ayudarme. Porque el producto yo no tengo que saber elegir. Si yo no lo dijo, me pueden meter en la mula. Ya. Tenés que decirme... Tenés que ayudarme con las manos, ¿cierto? ¿Ya? Mira, Daniela, este es un faulio fresco, porque todavía tiene baba. Todavía tiene sangre, súper fresco. Tómalo, mira. Pero es que... Ya viene un mensaje, ¿verdad? ¿Cómo quieres? No, no puedo. Mira, yo voy a pedir una cajita y vamos a elegir igual que en el otro lado, ¿ya? Espera, pero qué pensé, ¿por? Está ahí... Me da raro. Todos me miran como... Inútil, no sé. Me da pena, os juro. ¿Por qué me da pena? No sé. Te lleno sangre. Sí, pues... Yo no pensé que tiene sangre, ¿por qué tan fresco? Ya, la verdad, la verdad, la verdad, Daniela, porque si no... Yo me voy a atrasar, tengo que ir a la piel... ¡Ah, no! Una, una más. Dímelo bien, porque es revaloso. Lo puedo, lo puedo, lo puedo, lo puedo. No, ¿dónde está el baño? Al baño está bien. A la vuelta ya. ¿Qué le va a dar el remedio? No, pues ya, pues pues está verdad. Agüita. Agüita, agüita. Yo pago el agua, yo pago el agua. Agüita, agüita. Yo también tengo ascgresión. Agüita, no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Esta? No, más media a mí. ¿Esta? ¿Así o más grandecita? ¿Un poquito más grandecita? ¿Así? ¿Esta? ¿O una más grandecita? Cambiador por esta que esté. La que había tomado la primera. ¿Esta? Muy grande. ¿Esta? ¿Esta? La contura. ¿1230? ¿1230? ¿Esta para quién es? ¿Quién es esa? Dani, voy a tener que ir a limpiar pescado porque está muy lleno. ¿Pero ya estás cerrando súper acá o no? Pero es que es muy lento, entonces yo necesito pescado. ¿La bolsa? ¿Otra bolsa? Ya. ¿Ya? Tengo pescado en la cara. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué tengo? ¿Uno filete? ¿Eso? ¿Uno filete? ¿Y cómo se hace filete? ¿Uno filete? ¿Nada de ti, nada? ¿Ya puede? Tres. Tiene que echarle a alguien que sepa hacer las cosas, mi señora. ¿Qué hago? Ya, pues, ayúdame. Dime qué hago. ¿Le saco la cabeza o qué hago? Agarra la cabeza, levanta el ala y... Ay, pero qué asco. Yo creo que esto les queda a propósito, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya. No, esto es mucho. Verdad. ¿Qué le sirve? ¿Le sirve? Eh... ¿Qué vamos a ver si lo sirve la ropa? No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, yo no voy a ir. Ya aquí. ¿Qué? No quiero más. ¿Qué quieres más? No quiero más. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más? No. ¿Qué quieres más? No, de verdad. ¿Qué quieres más? ¡No, de verdad! Si te acerques de tampoco te ven. Sí, porque igual todo se enoja y estoy entorpeciendo tu trabajo, igual me da la tapa, ¿verdad? Me da la lata, porque siento como que no me la pude, ¿cachai? La presión es gigante, hay mucha gente. No es lo mío, no sé si no es lo mío o no sé. Ven, sube. Te quiero pedir perdón. No te vas. Igual, feliz, vamos, calla. Igual, tienes que poder, si no, no te vas a poder un día. ¿Ya? ¿Puedo seguir, Dani? ¿Qué opina el público? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé qué hacer. ¿Cómo voy a ir? Es que no, no, es verdad que no quiero vivir. Es que, no sé, disfruta, disfruta. Como que quiero hacerlo porque me quiero vivir mal, ¿cachai? Pero me frustra, me gusta. No, no era para mí, ¿no? No era, era algo súper simple. Es perfecto, me gusta, ¿cachai? Me da la lata que piense que, ¿cachai, o no? Que como que veo mal vegano, o sea. Aunque yo sé que quizá es su elección y no lo hace quizá por tanta necesidad, pero... Pero igual, ¿eh? Esta de la velita de acá. Gracias. No te preocupes. Y no es tan fácil, ¿cachai? Es terrible, y en verdad como que si no sabía hacerlo, es peor, o sea, como que quería llevar, no podía ir, como que estoy todo el rato peleando, ¿cachai? ¿Se da cuenta que ellos son maestros? Es un arte lo que hacen ellos, yo sé, yo soy lentita, pero sé, pero la Daniela, ¿cómo qué? Sí, me da lasta porque no me la puse, ¿cachai? No, bueno, la otra voy a poder, da poquito, sí, oye, no te gusta andar en la primera, igual que la gracia, porque te tomaste el tiempo, llegaste igual, te levantaste temprano, no tanto, igual me atrasaste harto porque aquí había que estar súper temprano, pero igual te agradezco harto y eres muy simpática, yo no te conocía. Igual te quiero dar la gracia y es que por el tiempo, por la disposición que me traté de salvar de todas estas cosas, pero igual nos dejó y nada, pude hacerte lo mejor. Esta época fue un minuto difícil, me encantó conocerte, tuya, todo, encuentro de una persona, pero demasiado, 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 rara. Gracias. Y perdóname.